La celebración más esperada del año ha llegado ¡Feliz 23 aniversario! Asentamiento Humano, Los Cedros Este sábado 16 de septiembre En la loza deportiva del Asentamiento Humano, Los Cedros Desde las 7 de la noche, llega el mejor grupo Los más exclamados ¡Son del puerto! ¡En la orquesta! ¡Son del puerto! ¡Que te la tiraste muy machito! ¡De machito no tienes nada! ¡Sí! ¡Son del puerto! ¡Son del puerto! ¡Hará gozar al Asentamiento Humano, Los Cedros! ¡Vente a frente! ¡A la primera agrupación femenina del Perú! ¡Chicas! ¡Chicas latinas! ¡Te enamorarán con su encanto y vejeza! ¡Chicas latinas! ¡Van a vibrar con sus éxitos! ¡Ah! ¡Y la entrada! ¡Casi gratis, gratis, gratis! ¡Cinco soles! Habrán juegos artificiales, fantasía en el cielo Regalos, sorpresas y seguridad garantizada Este sábado 16 de septiembre Desde las 7 de la noche ¡Vamos a la loza deportiva del Asentamiento Humano, Los Cedros! ¡A celebrar su 23 aniversario! ¡Será impresionante! ¡Invita Moisés Mesones! Popularmente conocido como Maestri Y su junta directiva central del Asentamiento Humano, Los Cedros ¡A auspicia distribuidora Gato! ¡Paro Luce! ¡Fartales Producciones!